Miren, vamos con un tema un poco más serio, sin querer ahondar en temas políticos, ni relacionados a la justicia ni nada. Me dicen que los seguidores de Omega estaban bastante contentos cuando se enteraron que la fiscal del distrito, Jenny Berenice, ya no iba a ocupar ese cargo, ¿verdad? Porque ella no se postuló para el cargo en cuestión y todo lo demás. Entonces dijeron, bueno, a lo mejor si Jenny Berenice ya no va a ser la fiscal del distrito, ya no va a estar tras de Omega. Perfecto. Estaban cantando victoria, victoria, victoria. Pero según mi amigo y mi hermano, Robert Sánchez, en de extremo a extremo comentó que Jenny Berenice está muy tranquila, aunque ya no va a ser fiscal del distrito, porque dicen que va para la Suprema Corte. Suprema Corte de Justicia. Y como tú comprenderás, mi amor, si Jenny Berenice puñó la cabeza como fiscal del distrito, si llega a pisar la Suprema Corte, mi amor. Eso es la cabeza, la Suprema. La Suprema es arriba de la cabeza. ¡Omega! Señora, no cantan victoria. ¡Cambia de brú, Omega! ¡Cambia de brú! Señora, esto no es cuestión de que Jenny Berenice odio o no a Omega, porque no es que ella lo odia. Ella como fiscal del distrito en su momento estaba haciendo su trabajo. Claro. Entonces Omega se le puso todas las condiciones, lamentando el caso, Omega no la cumplió. Que la gente entiende que ya él pagó, pero hay un tiempo prudente que se le cantó para este caso. Y hay que explicar los puñó, mi amor, en la Suprema Corte. Pero vale muy bien la pena hoy, que es jueves de recuerdo, jueves. Vete, vete. Colocaré este video de lo que Omega piensa. ¿Qué piensa el de Jenny? Cambia de brúho que te está... No relajes. No pega tu, no pega la victoria. Coño, vale. Que le berenice una corrupta. 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 Que le berenice una corrupta abusadora. ¿Qué es lo que dice? Y yo le escribo y no va a reír. Cuando llegara la Suprema, mi amor, yo de Mardal lo haría. ¿Y tú? De Mardalista. Una Mardalista más, una vuelta más para un tigre de Ramón. Una pausa, volvemos a beber. Si que te lo vieron con una soga en la casa, yo no sé para qué.